Bueno, en México estamos en el mismo horario, ¿verdad? Sí, sí, yo no estoy sufriendo por horario. Son las nueve y pico de la noche. Muchas gracias. Bienvenida. Había que confirmar para entrar. Bueno, pues a mí me gustaría compartir que México, afortunadamente nos sucedió una bendición providencialmente, el preámbulo del COVID fue que nuestro gobierno, sabedor de la fractura y del abandono en áreas fundamentales, había hecho un recorrido por los 32 estados y en la Ciudad de México a los hospitales para ver las reales condiciones de salud. Se había creado un salud, un instituto de bienestar, se supone para que aquellos que no estaban afiliados al Seguro Social, al Seguro de los Trabajadores, o que no tuviesen seguros privados, pero no funcionaba. Y cuando yo digo que es providencial que se haya dedicado a esto, es que en enero, en enero, cuando se supo de esta situación, ya se tenía un censo muy real. Los gobiernos anteriores, un ejemplo, mencionaban que había 300 y pico hospitales, 300 y pico hospitales que cuando se fueron a visitar, estaban en obra negra, estaban en obra gris, algunos que ya estaban terminados no tenían mobiliario, algunos otros, pocos, tenían mobiliario, y más pocos tenían mobiliario y algo de personal. No lo sé los datos, disculpen, no tuve el tiempo para hacer la investigación precisa de datos, pero no había en estos hospitales ni pediatras ni ginecólogos. El país se encontraba con una carencia todavía, pero apabullante, de especialistas, de enfermeras, de médicos generales, de estudiantes de medicina. Estaba contraído, no solo el sector de salud, sino el sector educativo para médicos, enfermeras, especialistas. Eso era gravísimo. Sigue siendo grave, pero nuestro gobierno, del cual yo estoy extremadamente orgullosa y agradecida, inmediatamente empezó con sus investigaciones, con su preparación, hubo críticas porque no cerraban las calles, no cerraban las ciudades, y nos explicaron, muchas veces hay quien quiso escuchar, hay quien no escuchó, que no lo hacían hasta que no iniciara, porque era innecesario hacerlo antes, y solo iba a desgastar la situación financiera y social, el que el encierro fuese antes. Cuando se dio el caso número 12, bueno, se declaró cuando empezó el caso número 1, a principios de marzo, y en el momento que se supo del caso número 12, se activó. Otra de las cosas es un gobierno democrático, no perdemos nuestras libertades, entonces a los ciudadanos, a los individuos, jamás se nos ha prohibido, desde el gobierno federal, salir o tener actividades. Lo que se decidió fue evitar, sí, que las conglomeraciones como, cerrando escuelas, cerrando centros recreativos, cines, teatros, todo esto, y a las empresas, y a los centros comerciales, y a las empresas, el que cerraran, detuvieran sus operaciones. Otra de las medidas que se pudiese criticar, pero que entre más escucho a diferentes economistas del mundo, más analizan casos en la historia del mundo, es que se solicitó a los empresarios, y me refiero desde pequeños empresarios, la solidaridad, y que no se dejara de pagar los sueldos. Se pueden hacer negociaciones y pagar menos, o reducir las horas, pero muchísimos empresarios, solo por solidaridad, porque quiero que se entienda, que esto ha sido una labor diaria, persistente, consistente, de convencimiento. A mí jamás, yo he salido, para que digo que he estado, yo sí he salido, he salido a comprar alimentos, he salido al doctor, he salido, de hecho mi mamá estuvo en el hospital, ya cuando estaba la contingencia, y tuve la experiencia de ir a un hospital, y ver cómo se manejan las cosas, cómo se trató un caso sospechoso, pero jamás me han detenido. En algún estado de México, un autoritario gobernador, no acorde a las políticas federales, que tienen su libertad, porque son soberanos, y han sucedido cosas muy graves, a un muchacho lo mataron, porque no traía cubrebocas, los policías abusivos, un caso similar al de Floyd. Entonces México, realmente yo no puedo imaginar, lo que hubiese sido, si nos hubiera pescado el COVID, aún con este mismo gobierno, un año antes. La captura, y la capacitación, ha sido a pasos agigantados, de enfermeras, de personal de limpieza, de policías, de todo, para cómo tratarnos en el COVID. Y bueno, si me quieres hacer preguntas más específicas, porque no sé si voy por la línea, de lo que quieres que comparta. Desde luego, desde luego, desde luego, la idea es justamente compartir lo que se ha observado, o lo que se observa en cada uno de los países. Aquí estamos alrededor de la mesa de cuatro países. Estamos en España, España, Austria, México, Perú. La realidad es, que queremos es justamente alcanzar a nuestros televidentes, es que se mire cómo se ha manejado, y se está manejando en los países, ¿no? ¿Y dónde están algunas preocupaciones? Y luego, ¿dónde están las posibles alternativas que se pueda sugerir? Así que, sigamos en la línea. Gracias. Mira, para mí, independientemente del estado paupérrimo, en que dejan nuestras estructuras, y me refiero a nuestras varias estructuras, ¿por qué? Si el sector educativo no se hubiera golpeado como se golpeó, tendríamos muchas más personas capacitadas y especializadas. Si el sector salud hubiera quedado con una buena infraestructura, esto hubiera servido. En México, para mí, uno de los problemas más graves que tiene México, que sé que es mundial, pero en mi percepción, yo veo mucho televisión italiana, RAI 1, y veo mucho TV española, y dos cadenas españolas. Y presiento, además de que he escuchado a algunas personas, que el número de noticias fake news, falsas noticias de México, es inmenso. Eso ha hecho mucho daño, porque desgasta los esfuerzos, desgasta la comunicación. Por ejemplo, muy al principio, cuando todavía no había muerto nadie, los creadores de noticias falsas, dijeron que una persona muy famosa había muerto. Afortunadamente, esta persona dio la cara y dijo, no, no he muerto, porque además ponían que no se había manejado bien el asunto desde el gobierno. ¿Veo? ¿Hay una interrupción? ¿Sigo hablando? No, siga, siga, siga. Estoy mirando los mensajes que están llegando por el chat. Aparte de seguir hablando, estamos recibiendo los mensajes de la gente. Es que vi algo y dije, igual y mejor me callo. Entonces, el número de, el golpeteo político para el desgaste ha sido desastroso, antipatriótico, porque yo estoy de acuerdo en que los opositores ataquen, pero ataca con cosas veraces, con cosas que va a mejorar, con cosas propositivas. Habla, por ejemplo, hoy, yo que adoro al gobierno federal, le haría la crítica pública, o la sugerencia, hubo un gobernador, y hubo también la Secretaría de Relaciones Exteriores, que presentaron varias cosas, entre ellas, que estoy muy orgullosa, que el embajador de México ante la ONU, de la Fuente, que fue el rector de la universidad, ha presentado 38 propuestas de candidaturas en la ONU, de mexicanos, y las 38 las ha ganado. Eso es fantástico. Y las presentaron... En el contexto, perdóname, las 38 propuestas en el contexto de la pandemia. De las Naciones Unidas, pero una de ellas es muy importante, porque es nuestro líder de la pandemia, que es el doctor Hugo López-Gatell. Él va a ser representante de la Organización Mundial de la Salud. Entonces México está siendo líder. Y bueno, lo que tiene que ver con la pandemia es la propuesta que me pongo con la piel de gallina de México, que solo tuvo 5 abstenciones y 187... ¡Ay, me lo aprendí! votos a favor de que... Es que me emociona. Bueno, de que lo que se encuentre de vacunas, lo que se encuentre de medicamentos, sea compartido en el mundo. Que no sea una cuestión rapaz, sino que sea para el bien de la humanidad. Y eso fue una propuesta mexicana, ¿no? Voy a ir a eso y voy a hablar de 12 acciones importantes federales, pero les quiero decir que gracias a que este gobierno está en contra 100% de la corrupción, se están tomando medidas que no nos van a ayudar para los planes originales que había de reactivar de una manera grande la economía, pero sí para sostener la crisis, para impedir que sea más grave. Una de las acciones es que se creó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que es de capitales de narcos, de gente que había hecho transacciones de corrupción desde el gobierno de iniciativa privada. Por ejemplo, se subastó una casa de Amado Carrillo por 50 millones de pesos y esa fue directamente a escuelas. Ayer o hoy se avisó en una de las conferencias diarias matinales que tiene el presidente de 7 de la mañana a 9 aproximadamente, de lunes a viernes, se avisó que está a punto de venderse un avión que costaba muchos millones, mil millones, no sé cuántos de dólares, un avión privado del expresidente Peña Nieto, y ya se tiene comprador. Ese dinero va a ir para el sector salud. Toda la plantilla de aviones y de camionetas y carros de exceso que había en el gobierno federal, ese dinero va a ir al sector salud, porque sabemos que la pandemia no se acaba ahorita, va a durar un tiempo y vienen otras enfermedades que desafortunadamente son graves. En México están volviendo los casos de sarampión, por toda esa gente que se les respeta sus ideas, pero que no creían en la vacunación, pues está volviendo el sarampión. Hay medidas. Aquí se cree que para reactivar la economía hay que ayudar y fortalecer a la economía informal. Una de las razones por la que se dio por democracia, el que la gente salga o no, es que más del 50% de los mexicanos están en economía informal, o sea, viven al día. Y viven al día paupérrimamente. Entonces no pueden quedarse en su casa y a los tres días ya no tendrían que comer. No a la semana, a los tres días. Entonces se han hecho doce, muchas otras cosas, pero les quiero compartir las doce medidas fundamentales para esta población. ¿Pero qué va a pasar? Cuando esta gente tiene dinero, entonces pueden consumir y de abajo hacia arriba se reactiva la economía. La primera es una pensión para adultos mayores que ya se tiene desde hace años. Se instaló por primera vez en la Ciudad de México cuando nuestro presidente fue jefe de la ciudad. Y lo que se le hizo a estas personas, ellos reciben una cantidad de cada dos meses bimestral y se les adelantaron cuatro meses para que pudieran percibir. Se hizo también un financiamiento para microempresas. Este financiamiento es darles dinero a capital sin intereses y si lo pueden pagar, que bien, porque es su palabra, pero si no, no hay ningún problema. Becas para niños. Se les dio también, estas becas ya existían, pero también se les duplicó la cantidad de dinero. Comedores populares. En México casi eran inexistentes. Un kit médico para el COVID, contra el COVID, uniformes escolares, se está apoyando con todo esto. Apoyo para madres trabajadoras. Pensión para el bienestar de las niñas, niños e hijos de madres trabajadoras. Tandas del bienestar. Cualquiera de esos, si quieres, tengo aquí la ficha técnica y puedo ahondar, no quiero abusar. Para personas con discapacidad hasta 29 años, también tienen un apoyo extra. El seguro del desempleo para taxistas y personas que ya hayan estado registrados antes del 30 de abril. Se les está dando un seguro del desempleo. Tomemos en cuenta que en México no existía nada de esto, ¿no? Se está dando por esta contingencia tan terrible. Y a mujeres emprendedoras también se les está apoyando. El programa de Mercocomuna, que es también un programa de intercambio. Se están dando, tú abres el internet y te encuentras no solo información de cómo cuidarse, de cómo interrelacionar. Se están dando también muchísimos programas y se está promoviendo a la gente que se capacite. Se está facilitando el que la gente se una y entonces juntos creen una pequeña empresa y entonces puede recibir, creo que empiezan con 5 mil pesos, lo pagan, tienen tres meses de... ¿Cómo se dice esto? Que no lo pagas. ¿Cómo se dice? Tres meses que no pagas. No, de gracia. ¿Perdón? Un periodo de gracia. Ándale, de gracia. Tres meses de gracia y después empiezan a pagar algo así como 700 pesos mensuales o 500 pesos. Pero se pueden reunir varios y entonces juntan ese dinero y el capital. Hay capacitación para microempresarios. Hay, por ejemplo, mi mamá tiene una pequeña empresa y ellos, la gente que tenía empleados en el seguro y que no despidió a nadie, se les dio un periodo de gracia para los pagos del seguro que representan un costo alto a las empresas. Realmente, en México se está apoyando a la micro y pequeña empresa para que esto agilice la economía. Y un dato que les quiero compartir es que otro de los programas que ya venía de antes es el pago de los impuestos. En México ha sido grosero cómo las grandes empresas no pagaban. Algo así como, bueno, solamente FEMSA hizo un acuerdo para pagar 8,790 millones de pesos de una deuda mayor que tenía. Solo una empresa. Esos 8,790 millones de pesos van a ayudar para pagar por lo menos uno de los programas que estoy hablando. Entonces, se está haciendo una conciencia y una politización en la sociedad para erradicar. Va a costar años, pero el COVID, a mi parecer, nos ha permitido ver con manzanas y palitos lo que la corrupción ha traído. El no sistema de salud, el no sistema educativo y todo eso. Entonces, ha concientizado que realmente no podemos continuar con ello, que se tiene que pagar impuestos, que aún los pequeños empresarios se deben de registrar para que después puedan tener los beneficios del seguro, que se ha dado mucho apoyo a mujeres embarazadas. En México tenemos un gran problema en el COVID que, bendito sea Dios, ninguno de los otros países que están en esta mesa lo tienen. Y es que tenemos una de las primeras en obesidad. Y eso es un riesgo para el COVID. De diabetes también somos una de las primeras. Todo por este malinchismo de comer a la americana, de comer como en otros países, y se olvidaron los hábitos de salud. Se olvidó. Entonces, en México, realmente esta transformación nos ha venido a sacudir de que debemos volver, sí, internacionalizarnos, capacitarnos globalizadamente, pero no perder las bondades, los buenos hábitos que tenía ya el país. Respetando que somos un mosaico de culturas, que somos un mosaico de razas y que no todos actuamos y tenemos la misma ideología. Eso se está notando muchísimo y, bueno, la tortilla, ahorita, en esta última semana se ha dado mucho énfasis en los buenos hábitos alimenticios que había en México, como era la tortilla, los frijoles, el arroz, esto, para que la gente esté en una mejor situación, no solo alimenticia, sino anímica, porque también la comida chatarra pues baja la actitud positiva anímica, y los valores de solidaridad. A mí me ha puesto muy orgullosa el ver que, por ejemplo, el personal de limpieza de la Ciudad de México, esto lo sé, hace mucho, pero lo quiero compartir, son tan sonrientes, están tan orgullosos de hacer ese trabajo. Créanme, yo lo hago a propósito, les saludo, a ver si me van a contestar feo, a ver si alguien, el 97% de los que yo saludo del personal de limpieza, que barren, que recojan basura y eso, son tan agradables, son tan serviciales, y eso tiene que permear en otros oficios, en otras profesiones. El COVID, yo creo que va a transformar al mundo, económica y psicológicamente. ¡Gracias!